En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Los invoerables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor Que ha besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan hielos de emoción Pero solo consigue la semej con a los tuyos Que inolvidablemente vivirá en mí ¡Gracias! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Los invoerables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor Que ha besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan hielos de emoción Pero solo consigue la semej con lo tuyo Que inolvidablemente vivirá en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!